A propósito de California, un incendio en la planta petrolera de Chevron. Estamos hablando de dos unidades de bomberos que tuvieron que acudir rápidamente para sofocar el fuego. Equipos de bomberos que estaban respondiendo al incendio aislado dentro de esta refinería. Estamos hablando de 269.000 barriles por día que genera justamente en California. No hubo heridos en el incidente. La hora del despacho fue a las 6.13pm con una respuesta a nivel de dos alarmas. El segundo, Manhattan Beach, Redondo Beach y la Country Fire, dijo la jefa de bomberos de El Segundo, Dina Lee. Y agregó que no estaba claro si el material involucrado es combustible para aviones o diésel. Los informes de los medios locales dijeron que el incendio había ocurrido en una sección particular de la refinería. Un portavoz de la compañía se negó a comentar que unidades de refinería estaban involucradas. La refinería El Segundo suministra el 20% de todos los combustibles para vehículos motorizados y el 40% del combustible para aviones consumidos en el sur de California, según el sitio web de la empresa.